El palomar Mira, creo que eso es un palomar Esto me parece que es un palomar Sí, efectivamente es un palomar Mira, está todo hecho polvo Pero ahí abajo se entraba Efectivamente se entraba por aquí al palomar Y es grande, ¿eh? Seguramente sería propiedad del paso que hay abajo El paso es movente Mira aquí la puerta El cerrojo de la puerta Menos pedrolos Ahí la ría de Ponteedra La isla de Tambo en mitad de la ría Y Ponteedra Y aquí el paso abandonado Me da que pena, tú De hecho, han habido muchos espolios En el transcurso de los años Han habido muchos espolios en este paso Mira aquí La entrada Descabedad La entrada La entrada La entrada La entrada Escribete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! Me da la reina Es una pena que el paso este esté hecho polvo macho, es dejar que el patrimonio se vaya a tomar por saco porque esto restaurado sería un pasado. A ver si hay luz, no, no hay luz, son las típicas cuadras. Fijaos que casero. Esto parece que es la cocina, pero aquí, fijaos los suelos, aquí ya caes para abajo. Esto es lo que un poco habló antes, esto se ve que es la cocina. Y mirad ahí, la ciudad de Poltero, está al lado de la ciudad, es esa abarco nada, es de la ciudad. Mirad, aquí hay una despensa. Y la cocina, pequeñita, de lo que parece es esta de aquí por lo menos. Claro, aquí cualquiera pisa al suelo, no es de broma. Qué pena eso. Esto está que se cae. Vamos. Es un paso del siglo XVI, tú. Y mirad. Por desir y abandono. Aquí otras cuadras con la típica ventana para que respire, no se formen gases con los animales. En el jardín, es que está todo a monte. Aquí había una fuente, en el siglo XVI también, cuidada de camellas. Pero, ya vemos que no cuidan nada las cosas. Hay mucho saqueo, mucho robo de... Han robado mucho escudos nobiliarios. Aquí hay más cosas de la guardia de animales. Es lo típico. Sí. Pero qué pena. Mira esta puerta con esto. Aquí parece que había como una verja, ¿no? Hay un cócne ahí para cerrar por aquí. Todo hecho en piedra. Por aquí. Los hórreos, pero el de la izquierda, es uno de los hórreos considerados más... Cerrados de Galicia. Tiene 6 metros de altura. Y ahí va a estar con curioso consigo llegar. Por aquí más cocheras y cuadras. Tiene pinta de que aquí molían o hacían vino. Puede ser el vino. A ver cómo me meto aquí. Sí. Pues cosas como estas, que parecen mentiras, las ha enredado el pazo. La gente. Sí. Esto era para el vino. Oh, mirad. Voy a subirme. Esto era para hacer vino. Ya se conserva ahí la estructura. Y por aquí abajo salía el vino, supongo. Vamos. No soy ni un experto en estas cosas. Cuídense. El hierro va a cerrar la puerta aquí. De los cochners. Como hay un pozo aquí estoy muerto. Este es el par... Que vengan a limpiar ya esto. Este es el horreo más raro de toda Galicia. Dicen. Vean ahí como una fecha. Y... Y es que no se ven. Las patas son muy raras. No son las típicas que tienen los horreos. Pero no... Esto está súper cerrado. No puedo llegar. Vean aquí. Esto era grande, grande. Esto ha entrado antes. Creo que sí. Aquí hay como más canalizaciones por aquí. Sí. Esto está que se cae todo. Una verdadera pena. Porque esto restaurado... Me da el trabajo en piedras eterno. El trabajo en piedras eterno. El trabajo en piedras eterno. Vean esto. Qué pena que se cae a cachos tú. El patrimonio a cachos. Qué pena de la pena. Bueno. Vámonos. Fijaos que no vas a entrar aquí como un banquito, ¿no? Un ventanuco. La luz. Y claro. Aquí. Aquí pues. Enfrente del banquito. Está la lumbre. Para cocinar. Para calentar. Todo esto. La pasada. Con un pequeño horno. Para hacer pan. Me imagino pizzas. Yo haría pizzas. Y pan también, joder. Mira. Mira esto. Todo lleno de tira arañas. Las típicas. 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 Y esto es un. Si esto es un banco. Es un banco. Que tiene más carcoma que vamos. Fijaos. Uff. No. Más que un banco es una estantería. Una estantería súper antigua. Vamos a ver si aquí vasco. Ahí va a sentarse también. Esto que es. Y bueno. Vamos a cerrar la ventana. Entre moscas. Madre mía. Fijaos el engrosado. Esto. Una estantería. Con. Con. Una tela metálica. Aquí guardarían. Sería despensa supongo. Una pena. No tiene piso superior. Según la planta. Ya habéis visto. Abajo los animales. Y por aquí ya os he compasado. Qué pena los balcones. Me gustaría llegar hasta allí. Pero vamos. Llegar ahí. Es la muerte. Vamos aquí en las escaleras. Una. Como una contra puerta. Para lo mismo de antes. Aquí abajo. No hablo de antes. A ver. Mira aquí la ventana tiene. Para sentarse. A ver. Aquí perdido. Que se me caiga la casa encima. Nunca hubo dicho. Es que me hace puertas. Uff. Se nota frío aquí abajo. Mira. Pedazo. Vigas. Sujeta por eso. Mira. Entramado de vigas. Incluso. Y aquí va a cerrar la puerta. Mira. Estos agujeritos. Qué pena tío. Vean la pena de ver estos sitios así. Hechos. Que llegan aquí. Los vándalos. Los ladrones. Se lo dejan todo. He hecho una verdadera mierda. Qué pedazo de vigas tú. Qué pedazo de muros. Acá queda frío tío. Y la ventana. Es raro aquí. Si esto es una cuadra. Que hay una ventana así. Para sentarse. Bueno. Vámonos. No sé. Aquí abajo. Aquí abajo. Se va, aquí arriba. A ver. Las escaleras. Bueno. Perú en cualquier lugar. Ostras. Aquí se cayó la valandría tú. Fijaos que balconada. Qué pasada. Y aquí una parra tú. Estaban aquí abajo. Esos ganchos igual son para sujetar. Qué pedazo de balcón, tú. Y las puñeteras pintadas, macho. La ciudad de contenedora. Es más que... Vaya de barracos, ¿eh? Qué pena, tú. Y por aquí tenía muchísimo, muchísimo terreno, ¿eh? Un perro puñetero. Siempre que voy a un sitio de estos... No sé que no haya nadie, pero siempre hubo un perro puñetero que tiene lata. Allá al fondo está el muro, tú. Ahí hay un trozo del muro roto. Este paso de Dios, ¿eh? Ah, mirad. El más raro de Galicia. Mirad. El norio antiguo, el más raro de Galicia. Qué raro, ¿eh? Es que fresquito se debió estar en verano aquí abajo, ¿eh? Es que, madre mía. Y el balconcito este va a tomar algo ahí. Podría ser aquí un alojamiento rural. Ya puto madre. Era por aquí un camino que lleva también a las puertas que tenían ahí, más campos de cultivo. Estas viviendas se caen a cacho los sueles de madera y los techos, pero los muros, vamos, son inmortales. Sí, vámonos. La selva. Vamos al detalle del tejado, la chimera. Y la ría del contenedor. Un punto dio de paz y gol. La Teilsystem. Y la ría del contenedor. Vamos al desplecej. De la parte del cortex. Gracias.